Hola a todas y todos, mi nombre es Manuel Armallones, soy psicólogo y en el marco de una colaboración entre la Universidad Oberta de Cataluña y DKV Salud estamos grabando una serie de vídeos sobre entrevista motivacional. Vamos a ver, algo que es muy importante en la entrevista motivacional son las habilidades de la persona para llevarla a cabo. Obviamente sabemos que tiene unas fases, sabemos que es una técnica centrada en la persona para ayudarle a superar las ambigüedades que a veces tenemos frente al cambio, perder peso, comer más sano, hacer un poquito más de ejercicio. Por un lado queremos, por otro lado no queremos, puntos a favor, puntos en contra y ahí tenemos ese diablillo y ese ángel que nos van diciendo cada uno en una oreja cosas distintas. Entonces en la entrevista motivacional y fuera bromas, permitirme la expresión, sí que hay una serie de elementos que son importantes de tener en cuenta. Uno de ellos es la necesidad de formular preguntas abiertas. No vamos a hacer una entrevista motivacional diciendo a la gente, preguntándole cosas que permitan una respuesta tipo sí, no. ¿Quieres perder peso? Sí, no. Más bien serían preguntas del tipo oye, ¿y por qué tienes esta intención que me acabas de manifestar de perder peso? ¿Cuáles son tus razones? Es decir, no se puede contestar con un sí, con un no, con un depende, con un ya veremos, sino que son preguntas que implican hablar, sacar, exponer de una manera secuencial cosas que a veces tenemos en nuestra mente ahí moviéndose en simultáneo, un montón de ideas. Es una buena estrategia hacerlo así. ¿Qué más cosas vamos a hacer en la entrevista motivacional? Pues vamos a pedir que la persona, bueno, pues tenga un espacio de libertad, no vamos a cuestionar, no vamos a entrar a yo soy el experto y te voy a decir lo que tienes que hacer. Hay quien dice, no, es que una entrevista motivacional no se debe aconsejar. Yo digo, depende. En algunas ocasiones, sí, pero aquí se trata de que pidamos permiso a la persona para decirle lo que pensamos o para ofrecerle un consejo. Para eso somos también profesionales sanitarios, ¿verdad? Pues también podemos ofrecer consejos, pero no se lo impongamos. No les vengamos, no la dejemos hablar, hablar, esperando a poder responderle con una reta ahí la de, ahora te voy a decir lo que tienes que hacer. Fórmulas como, por ejemplo, ¿me permites que te diga una cosita? O ¿permites que te dé un consejo sobre esto? Ese pedir permiso hace que sea muy diferente a simplemente, pues, imponer. Algo que es muy importante son lo que se llaman las afirmaciones. Eso todo lo hemos hecho cuando a veces estamos con alguien de una manera que es inconsciente. La entrevista motivacional como técnica que es, se hace de una manera consciente. Es decir, estamos muy atentos a cuando la persona hace alguna referencia, algún recurso que ella tiene, a su fuerza de voluntad, a su capacidad, a su tesón, a las ganas que tiene de cambiar, a los recursos que ha empleado, a los que piensa emplear. Le vamos, de alguna manera, reforzando esas ideas. En el fondo, lo que estamos haciendo es aumentar esa sensación de, llamémosle, si queréis, autoeficacia. Esta sensación de que realmente voy a ser capaz de hacerlo. Vamos a esperar que nos diga, sí, tengo ganas o me comprometo a hacerlo para reforzarlo. Eso, a su vez, va muy bien hacerlo a través de lo que son los resúmenes. Entonces, después de que alguien te haya dicho que después de un ataque al corazón, pues está muy motivado para perder algo de peso, pues podemos decirle, oye, me acabas de decir, pues oye, que tienes voluntad, que tienes ganas, que te estás habilitando en casa un pequeño espacio para hacer un poquito de ejercicio, que ya has buscado comprarte unas zapatillas deportivas, que ya tienes localizado un espacio por el que podrías caminar. Oye, muy bien, ya vamos acercándonos a ese objetivo. Fijaos que lo que vamos haciendo es reforzar esa idea. Oye, pues tienes mucha voluntad de hacer lo que te está diciendo la doctora, tu enfermera, etc. Este tipo de reafirmaciones, este tipo de resúmenes en las cuales aprovechamos para hacer afirmaciones positivas, son realmente espectaculares el efecto que tienen. Porque todos sabemos que cambiamos más cuando nosotros queremos cambiar y nos oímos a nosotros mismos decir que queremos cambiar. Eso tiene un efecto de reforzamiento también. Y ahora vamos acabando pensando en cosas que no son entrevista motivacional. A veces va muy bien ver también el otro lado, cosas que no son entrevista motivacional. Una entrevista motivacional no es ser simplemente simpático con las personas. Siempre es un plus, ser simpático o simpática con las personas, con los pacientes, con quien tengamos delante, pero eso no es entrevista motivacional. Dar la razón a las personas siempre no es una entrevista motivacional. Lo único que es que a veces para quitar la razón hay muchas maneras de hacerlo. Unas más o menos asertivas y agresivas que otras. La entrevista motivacional no es un modelo terapéutico que te tenga que hacer dejar cualquier otra cosa que hubieras aprendido antes, ni muchísimo menos. Es una técnica que se puede incorporar en distintos modelos, pero que tenemos que ser conscientes cuando la estamos haciendo. Porque no es algo que me pongo en el toolbox y ahora me pongo en modo entrevista motivacional. La entrevista motivacional tiene que ser un espacio de acogida integral y de respeto integral a la persona. Porque es ella la que quiere cambiar y es ella la única que puede cambiar. Por mucho que nosotros hablemos, por mucho que nosotros hagamos, al final es la persona la que tiene que tomar la decisión y llevarla a cabo. Nosotros somos esa especie de facilitadores en unas ocasiones, guías en otro, en algún momento puntual a lo mejor con un toque un poquito más, cuando vemos que es algo que puede ser negativo para la persona, un poquito más directivo, pero siempre en un baile. Porque al fin y al cabo la entrevista motivacional no es más que un baile hacia el cambio de una persona. ayudémosle con la mejor música que podamos ponerle a que esa persona pueda cambiar que es de lo que se trata. Muchísimas gracias.